Desde Tecnalia hemos traído a la feria los activos, capacidades y desarrollos del grupo de mantenimiento 4.0. Nuestra propuesta de valor pasa por ofrecer herramientas a las empresas para convertir el mantenimiento desde el tradicional centro de coste a un centro de aporte de valor. Lo que pretendemos es aportar metodologías y tecnología para permitir a las empresas gestionar el riesgo asociado a las decisiones relacionadas con el mantenimiento. De manera que ofrecemos herramientas para saber cuánta información realmente tienen de esos sistemas, desde una máquina hasta una planta entera o desde una cadena de valor, pasando desde el proveedor hasta el cliente, de forma que todos esos datos, bien mediante sensórica, mediante modelos basados en datos, incluso mediante modelos híbridos que combinan conocimiento físico con el conocimiento operacional, les permite tomar las decisiones para optimizar el mantenimiento.